Buenas tardes, comentaba ahora con Lucía Franco y con Fernando Lara un momento antes de entrar que realmente es impresionante venir a hablar de cine mudo y encontrarse en una sala tan repleta incluso con gente que están pasándola a otra sala contigua. Para mí, lo han visto ustedes, fundamentalmente como docente, profesor de Historia del Cine y de Historia del Cine Español, es muy satisfactorio realmente poder hablar a tanta gente de algo que parece que les interesa mucho. Y empezaría diciéndoles entonces, agradeciéndoles que estén aquí y agradeciéndoles que me escuchen en estos momentos para presentar el ciclo de comedias mudas. Tendría que agradecer también, fundamentalmente, al profesor Román Goubert, que es el coordinador de este ciclo, el que me haya dado la responsabilidad. Para mí es un honor, pero también una gran responsabilidad, puesto que es difícil tener dos oportunidades para causar una primera buena impresión y ser yo la primera imagen de este ciclo tan importante es, como les decía, una gran responsabilidad. También a Lucía Fraga, coordinadora de actividades culturales de la Fundación y a todo su equipo técnico, que ha hecho posible que estén ustedes aquí y que las diapositivas que yo había preparado funcionen como siempre funcionan en esta casa. Decía Manuel Vázquez Montalbán que el cine nació mudo y cómico. Es verdad, nació silente, si no mudo, pero fundamentalmente cómico. Probablemente, también lo decía Vázquez Montalbán, porque las imágenes movimiento, las imágenes mudas, son quizá la mejor manera, lo que mejor nos sirve para ironizar sobre la conducta humana, porque se prestan muy fácil la imagen silente a un juego de situaciones fallidas, de situaciones ridículas, que son siempre las que están en la base de la provocación de la risa. Y la risa, como decía Román Gouver, lo han leído ustedes en los folletos escritos que presentan este ciclo, es una reacción humana que expresa relajación, diversión, alegría, pero que también en algunas ocasiones puede, si somos capaces de mirar al fondo de la risa, expresar tristeza, pero sobre todo expresa inteligencia. Bergson decía que fuera del humano no hay nada cómico. Es verdad, la risa, la ironía, la perversidad es fundamentalmente humana y quizá por eso la risa es el mejor instrumento para conocernos los unos a los otros. El ciclo de comedias que vamos a presentar es probablemente lo que podríamos llamar la edad de oro de la comedia. Es ese momento que va evolucionando ya final de los años 10, principio de los años 20, entre el gaz visual puro, el burlesco, el cine provocador y rompedor de comienzos del cine de los años 10 y que se va acercando poco a poco, se va sofisticando y va buscando el gaz verbal. Esa transición, esa evolución del nonsense, entendido como el concepto de Lewis Carroll, hacia un humor cada vez más inteligente. Ese paso de la caricatura, del slastic a la sofisticación del diálogo y de la literatura que vendrá luego en los años 30. Y es, decía antes, creo el humor también una cosa muy seria. Ya lo decía Fernández Flores, en el fondo probablemente no hay nada más serio que el humor, porque es posible que el absurdo, el lo burlesco, la patada en el curo, la irreverente tarta de crema tirada entre dos que se pegan, la persecución policial, además de provocarnos la risa, también son auténticos niveladores sociales. Y ahí el cine mudo es, sobre todo el cine mudo, inteligente, un cine que sirve, como decía antes, para que nos conozcamos los unos a los otros y para plantear temas muy serios. El ciclo de comedias mudas empieza con una película hoy, que me tocará comentar dentro de unos minutos, y sigue con otras siete comedias muy interesantes que van desde el cómico Maslinder, el cómico francés Maslinder, pasando por Harold Joy y esa maravillosa película construida alrededor, el hombre mosca construida alrededor de esa ascensión imposible a un rascacielos americano. Sigue con una película interesantísima de Buster Keaton, ese cowboy honesto y honrado, interpretado por cara de palo, con esa inexpresividad fantástica que construyó el personaje de Buster Keaton. Continúa, ya llegando a febrero, con Harry Langdon y sus primeros pantalones, ese cómico con cara de niño, a pesar de tener 42 años tenía, creo, cuando hizo esta película, al que su madre no quiere poner pantalones largos para que no salga la vida, y él afortunadamente se los pone, conoce el amor y conoce otras cosas que van a suceder fuera del hogar materno. Y ya en primavera, ya casi en marzo, tres películas ya muy sofisticadas. Comedias mudas de los últimos años del cine mudo, a partir del 27, donde ya las comedias se van sofisticando mucho. La primera es sello, con Clara Baum. La siguiente, un sombrero de paja italiana, basada en una obra teatral. Ya el cine empieza a recurrir al teatro y al diálogo, aunque siga siendo mudo, habrá un exceso probablemente de carteles que impedirán en algún momento que la narración fluya como fluía antes de sofisticarse tanto. Y, por último, en los mediados de mayo, Tirant o Flank, que en español se tradujo como escurrir el bulto, una comedia ya muy sofisticada de Renoir, que les aseguro que les divertirá mucho. La idea era, entonces, que yo presentara hoy la película La Muñeca, una pequeña, muy pequeña, probablemente, película de Lubitsch, muy olvidada en ocasiones, pero una auténtica joya de la cinematografía amura. Es una película de la época berlinesa de Lubitsch, del cual quizá tendríamos que hablar un poco, porque es uno de los directores más extraordinarios del cine mudo y luego, posteriormente, del cine sonoro en América. Lubitsch, nacido a final del siglo XIX y muerto, desgraciadamente, muy temprano, en 1947, muchas veces se le ha definido como el más americano de los directores europeos, ciertamente. No solo eso, probablemente era el más atrevido de los directores de Hollywood, probablemente fue también el primero en demostrar que el cine alemán podía tener esa calidad que ya habían puesto en pantalla los daneses o los suecos. Lubitsch es, indudablemente, el gran maestro de la ironía, de la perversidad, de la acidez. Uno de sus biógrafos decía que Lubitsch era capaz de sugerir más, a través de una puerta cerrada, que otros muchos directores de cine con la bragueta abierta. Esa idea de la perversidad de Lubitsch que muchos hemos llamado, que se ha llamado a partir de un gran libro, el toque Lubitsch, esa capacidad de Lubitsch de descubrir las debilidades sociales, fundamentalmente también las debilidades sociales nocturnas, las debilidades de las alcobas, esa manera irónica, juguetona, perversa, pero al mismo tiempo tierna, de contar la historia y contar nuestras historias a través de los secretos de las alcobas. En las películas de Lubitsch no hay malos ni buenos, hay probablemente seres ridículos, seres patéticos y seres muy humanos, muy tiernos. Ustedes conocerán probablemente el Lubitsch de Hollywood, es el Lubitsch más conocido, a partir de 1923, 22-23, cuando él llega a Hollywood, llamado por Mary Pifford para hacer precisamente Rosita, la cantante callejera, que no tiene demasiado éxito, pero viene ya con una fama de ser uno de los grandes directores de mujeres, uno de los grandes constructores de personajes femeninos. Y este Lubitsch, ustedes probablemente habrán visto muchas fotos de él, muchas películas, es ese Lubitsch glamuroso, seductor, siempre con el puro en la mano, siempre con la sonrisa en la boca, elegante, sofisticado, amigo de las estrellas y consciente probablemente de que, como él mismo decía, el más digno de los hombres es absolutamente ridículo al menos dos veces al día. Es el Lubitsch de las películas más conocidas en cualquier historia del cine, han oído ustedes hablar del Príncipe Estudiante, de Ninoska en 1939, cuando Greta Garbo por fin sonríe, de Ángel con Marlene Dietrich en el 37, la octava Mujer de Barba Azul, ser o no ser, maravilloso, parodia, pero al mismo tiempo un martillazo terrible, uno de los grandes alegatos contra el nazismo, tomándose a broma muchas cosas, pero con una capacidad de ironía y de perversidad tremenda, interpretada por Carol Lombard, otra de sus actrices, que desgraciadamente no pudo asistir al estreno por haber fallecido antes, películas como El diablo dijo no, El pecado de Cluny Brown, o la inacabada, aunque con muchas cosas suyas, La mujer del armiño de 1948. Porque Lubitsch falleció en el 48 sin ningún Oscar por ninguna de sus películas, pero sí con un Oscar honorífico de la Academia. Es este Lubitsch un hombre apasionado por sus estrellas, apasionado por el cine de Hollywood, un vividor, un auténtico vividor, que entendió la belleza de la vida, pero además supo transmitir ese amor de la vida, ese enamoramiento de la vida y de la felicidad a través de su cine. Es ese Lubitsch cuyo cine es un cóctel de bodevil elegante, de comedieta, al mismo tiempo con sátira punzante, con mucha excentricidad, en algunas ocasiones llegando al surrealismo, y controlando muy bien y añadiendo siempre algunas gotas estéticas cercanas al expresionismo. Es un Lubitsch muy divertido, un Lubitsch que desgraciadamente se fue joven, y como decían William Wyler y Billy Wilder en su funeral, uno a otro se lamentaban de que Lubitsch se hubiera ido, y William Wyler decía, lo peor no es que se haya ido Lubitsch, lo peor es que ya no podremos ver nuevas películas de Lubitsch. Afortunadamente nosotros aquí sí vamos a tener oportunidad, al menos, de ver una que se hizo hace casi un siglo. Pero hay otro Lubitsch probablemente más desconocido, que es precisamente el Lubitsch de la muñeca. Un Lubitsch que nace en Berlín en 1892, hijo de un sastre judío, con muy poca vocación de sastre, su padre decía que cada vez que intentaba colgar un traje se le caían cinco, pero con una extraordinaria afición al monólogo, al chiste, a la broma, con una vocación muy temprana de actor y de monogolista, monologuista, perdón, que tuvo la suerte, dos suertes, su padre, era un sastre acomodado, le llevó al colegio sueco, el Instituto Sueco de Berlín, donde se daba una calidad educativa alta y tiene un nivel cultural importante, y luego tuvo la suerte de encontrarse muy joven con Max Reijard, probablemente uno de los grandes hacedores del teatro alemán y del teatro universal de ese momento. A partir de ese momento, Lubitsch construye dos personajes, Meyer y Moritz, un personaje muy autobiográfico de un judío listo, un judío hábil, niño que entra de aprendiz en diversos oficios y que prospera, y que siempre acaba casándose o con la hija del jefe o con algún pariente importante y rico. Ese Lubitsch, que es bastante desconocido, hizo alrededor de 40 películas, las llamamos películas pequeñas, mediometrajes, cortometrajes, de dos o tres rollos, pero hasta 40 en Berlín. Las que están en verde, él solo era actor, interpretaba el personaje, y las que están en rojo, eran películas donde él ya también era director. Como ven, desde muy temprano ya empezó a dirigir algunas, y a partir de un determinado momento, a partir de 1916, ya es el autor y el director de un montón de estas pequeñas películas. Les he puesto todas en sus traducciones españolas, porque prácticamente todas se veían en aquellos momentos, en aquellos años, en España con estos títulos. Hay algunas extraordinariamente modernas. Por ejemplo, en 1918, No quiero ser un hombre, en la que Osio Oswalda, cansada de no tener un papel preponderante en su familia, se disfraza de hombre y vive de hombre. Por ejemplo, pensemos que estamos en 1918. Eso es un paso muy importante en consolidar a Lubitsch, no solo como un gran director, sino también como un director muy atrevido en sus temas. En esta época y en estas últimas películas, Lubitsch va a conocer a dos mujeres fundamentales en su vida. Apola Negri, Bárbara Apolonia Chalupiek, una bailarina polaca de ascendencia eslovaca que bailaba en el ballet imperial ruso, tomó su nombre de la poetisa italiana Ada Negri y realmente tuvo romances con Chaplin, tuvo romances con Romolfo Valentino, de hecho, ella se consideró la viuda de Rodolfo Valentino y asistía a los funerales y a los homenajes, cual si fuera su viuda, aunque la familia de Rodolfo Valentino decía que en absoluto eran pareja. Y otra persona muy importante también en la vida de Lubitsch, que es Osio Oswalda, Oswalda, no lo sé muy bien decirlo, he puesto este pequeño juego en rulo de vídeo, porque Osio Oswalda, probablemente la llamada la Mary Pifford alemana, era probablemente una gran especialista en gestualidad, es una gran actriz de cine mudo, fracasó posteriormente con el sonoro, a pesar de haberse casado con un noble que fue productor de cine, Gustavo Koniak, y es una maravillosa actriz con una gran capacidad para disfrazarse, para inventarse personajes, no tenía ningún miedo al ridículo, a aparecer sin maquillajes, era todo lo contrario a una estrella, pero era una mujer de una fortaleza interpretativa muy importante. Con estas dos mujeres es con las que prácticamente hace la gran carrera final en Berlín Ernest Lubitsch. Aquí ven, en 1919, está metida esa pequeña película, de la que ahora hablaré un poquito más, dentro o alrededor de las grandes, grandes películas de Lubitsch berlinesas, ya muy conocidas y que le dan a dar esa fama internacional que permite que los Estados Unidos, Hollywood, a través de Mary Pifford, le reclamen para que se aposente en Hollywood para dirigir allí. La princesa de las ostras, las hijas de Becero, Sumurún, Romeo y Julieta, Nabolena, Gato Montera, Mujer del Faraón, son realmente ya películas muy conocidas. O Carmen, que no sé por qué no me... Así es de arriba, 1918, la que populariza internacionalmente a Pola Negri. Decía un crítico, para que entendamos muy bien la capacidad de Lubitsch para ser perverso y malvado, que Lubitsch logró contar la historia de Francia y la historia de sus vecinos ingleses de manera ilustrada, con la gran perversidad sexual y el lápiz del más ácido de los narradores alemanes, que era Lubitsch. La muñeca, entonces, de este director es la película que van a tener ustedes la oportunidad de ver esta tarde en unas condiciones, además, de proyección excelente. La muñeca de Doll, en el título inglés, de Du Puppel, en el título alemán, perdónenme mi mala pronunciación en los idiomas, en España, en algunas ocasiones, ha aparecido no como la muñeca, sino ha sido traducido como una muñeca, no sabemos muy bien por qué. Es realmente un divertimento, una película pequeña, muy encantadora, muy amable, pero que en ningún momento renuncia a esa perversidad, a esa acidez, a esa manera de enfocar la realidad que tenía Lubitsch. Está interpretada, como decía antes, por Osio Oswalda, es guión de Hans Krali. Lubitsch tuvo también el acierto de rodearse de los más grandes guionistas en Alemania, de Hans Krali, pero posteriormente, en Estados Unidos, piensen que es Billy Wilder, uno de sus guionistas, y Billy Wilder siempre reconoce que probablemente del que más aprendió es de Lubitsch, Charles Brackett, Ben Hedge, o Samuel Raffaelson, del que diré algo al final. Realmente, un elenco siempre le rodeaba de escritores fantásticos. La muñeca narra una historia disparatada, la historia de Lancelot, un joven misógino obligado por su tío a casarse y perseguido por todas las mujeres del pueblo porque va a recibir la herencia de su rico tío. Él es misógino, esconde muchas cosas, esa misoginia que nos plantea Lubitsch, y para huir y esconderse de ese enamoramiento de tantas mujeres, Lancelot se refugia en un convento de monjes muy libidinosos que se dedican a comer como locos y a protestar de lo poco que comen, y son los propios monjes, fíjense ustedes la gran perversidad de Lubitsch, las que le recomiendan, hombre, pues soluciona todo cantándote con una muñeca mecánica, porque las muñecas mecánicas sirven para muchas cosas, y dicen los monjes claramente, son buenas para los solteros y vidudas, pero también para los misóginos como tú. Entre los pecados de los monjes se esconden también otros que no voy a decir ahora. Cuando el joven Lancelot va a buscar novia entre las muñecas mecánicas fabricadas, se produce o aparece, y ya no les voy a contar más, aparece esta Osiosualda, la hija del fabricante de androides, del fabricante de muñecas automáticas, que por culpa de este pequeñajo aprendiz, malvado aprendiz, plantearán o se plantearán ya una serie de equívocos que llevarán a una buena parte de la película a ser una película burlesca, una película cómica con todos los elementos del eslástic. La película, sí, el guión de la película está basada y no lo oculta nunca en un antecedente claro que son los cuentos de Hoffman, o al menos se dice Hoffman, un escritor, jurista, dibujante, caricaturista, actor, cantante, músico, gran músico, aunque pocas veces conocido, me decía Lucía Franco que probablemente a su fundación March también le interesa reivindicar algunas de las facetas de Hoffman como músico, pero su fama la tuvo sobre todo como escritor, y probablemente uno de sus grandes obras es estos cuentos fantásticos que probablemente muchos de ustedes, yo al menos sí tuve la suerte de leerlos de niño. En los cuentos fantásticos, si investigamos mucho, hay un cuento que se llama El hombre en la arena, donde, además de que un protagonista cuenta sus medios sobre un personaje amigo de la familia que se llama Coppelius, hay un determinado momento en que la tragedia se va a producir por un triángulo amoroso entre una muñeca de la cual un joven se ha enamorado, una muñeca fabricada por el doctor Spallansi y su novia antigua. Offenbach hizo, a partir de esta idea, una ópera donde el protagonista era Hoffman, y se llamaba Los cuentos de Hoffman, una interesantísima ópera, en la que, les dejo unos segundos solo porque no tenemos mucho tiempo, con un área maravillosa en coloratura, la muñeca se convierte en humana, a través de algunas historias que suceden porque hay unas gafas mágicas, pero, en mi opinión, no es este el antecedente de la muñeca. Si ustedes han visto, y supongo que alguna vez han asistido a alguna representación, o conocen un ballet interesantísimo de Leo de Libes de 1863, perdón, de 1870, el 63 es la época en que Leo de Libes fue nombrado director de la ópera de París, de 1870, un fantástico ballet con una historia muy bonita, una historia basada precisamente en la posibilidad de que una campesina, asustada porque su novio campesino se ha enamorado de una muñeca mecánica, se disfraza de muñeca mecánica para volver y retomar el amor de su novio anterior. El ballet es espléndido, es divertidísimo, y está, yo creo, ahí, si alguien lo ha visto, que lo recuerde cuando esté viendo la muñeca, porque yo creo que es aquí donde está fundamentalmente el antecedente de la muñeca y la perversidad de los planteamientos de Lubitsch frente a lo que va a contar. Lubitsch nos va a contar una fábula, un cuento, un cuento infantil, y no en ningún momento lo oculta. Es más, la película comienza con Lubitsch, el propio Lubitsch en pantalla, lo van a ver enseguida, yo aquí les voy a poner solo unos segundos para poder explicarme, con el propio Lubitsch construyendo un decorado de cartón-piedra, un decorado muy infantil, va construyendo pieza a pieza del decorado. Es una secuencia que probablemente no va a tener ninguna hilazón narrativa, con el resto de la trama, pero es la secuencia inicial donde Lubitsch deja claro de lo que se trata. Una fábula, un pequeño cuento infantil, que en un determinado momento, sus personajes se convierten en humanos, está jugando también con la idea de la muñeca mecánica, y que parece humana para unos porque se enamoran de ella, y la mujer que se disfraza o que interpreta a la muñeca mecánica, pero en esta secuencia inicial, hecha fundamentalmente para provocar la risa del espectador, para meter al espectador en faena, meter al espectador en el ambiente de la película, no se corta absolutamente en nada. Y este pobre hombre que se ha mojado al salir de su casa, pide ahora al sol que le caliente, y Kubrick sin ninguna vergüenza, sin ningún pudor, pintará un sol al modo de Georges Méliès o de los pioneros del cine, y permitirá que el personaje se caliente y se seque. La ingenuidad del personaje va a contrastar inmediatamente con la perversidad y la maldad de los monjes que le reciben, en una secuencia realmente gloriosa, que no les voy a desvelar, pero que les dejo que vean algunos segundos, como esconden sus comidas, para que vean la perversidad de Lubitsch al plantear esta película. Una película que es una fábula, pero al mismo tiempo una fábula llena de guiños perversos, con esos frailes que atentan a todos los pecados capitales y algunos veniales también, pero es una película llena, y lo han visto ustedes en los anuncios que ha hecho la Fundación, de temas burlescos, de situaciones bufas, de situaciones exageradas, el fabricante contentísimo porque va a vender una muñeca jugando con su aprendiz, que luego se enfada y va a romper un montón de platos, lo han visto ustedes, no les estoy desvelando nada, pero ya lo verán, al mismo tiempo que otras secuencias son de una perversidad tremenda. Me gustaría que esta secuencia de la noche que pasa el joven Lancelot, el ingenio Lancelot, con la que él cree que es una muñeca mecánica, la vean con los ojos más abiertos posibles, porque de verdad que ahí está todo el toque Lubitsch y toda la perversidad de Lubitsch, de dejar usar a una muñeca como... no me saldrá, perchero del joven. Y la película está llena también, o al menos empieza Lubitsch a avanzar sus ideas estilísticas, por ejemplo, sobre los cachés o los iris, buscando matizar cosas de manera muy divertida, como van a ver ustedes aquí, cosas que luego, en películas posteriores, como El gato Montés, va a desarrollar de una manera mucho más sofisticada. La cámara como perverso testigo de lo que pasa en la realidad, escondido detrás de la cerradura o de determinados agujeros. Bien, pues acabo, porque se acaba también el tiempo, y acabo con una anécdota para que sepan ustedes con quién se están tratando con este señor del puro en la boca, que no sé por qué en esta foto, la he puesto también por eso, los americanos la han debido quitar, porque ya no se permitía fumar, pero les aseguro que tenía un puro en la mano, en su foto original, y está con uno de sus guionistas, Samson Raffelson, y así les aconsejo y les provoco a la compra de este librito, Amistad, el último toque Lubitsch, un librito, no debe costar más de 7 o 6 o 7 o 8 euros, pequeñísimo, en el que Raffelson, que fue guionista de Lubitsch en nueve películas, que es el autor, ahí es nada, de la obra de teatro en la que se basó el cantor de jazz en 1927, la primera película sonora de la historia del cine, y aquí cuenta Raffelson una anécdota que le pasó con Lubitsch. A Lubitsch, que murió en el 48 del corazón, en el 43 le dio su primer infarto, infarto que todo el mundo pensó que era mortal, infarto del que Hollywood entero pensaba que no iba a salir porque su situación era muy, muy, muy mala. Samuel Raffelson, perdón, Samson Raffelson no quería escribir un escrito obituario, una necrológica, pero las secretarias que habían compartido durante la escritura del guión de esas películas, luego van a compartir también la última, la mujer del armiño, y esas secretarias le convencen, por favor, escribe algo, tú que eres el último que has trabajado con él. Samson escribe una necrológica y Lubitsch no se muere. Y Samson le dice a las secretarias, no se lo habréis enseñado. Dice, es que era tan bonito que se lo llevamos a la habitación. Bueno, pues Lubitsch convocó a Samson Raffelson un día y dijo, oye, como yo me voy a morir, vamos a arreglar esto porque muy bien no te ha quedado. Y se sentaron a arreglar su obituario. Esta historia, que es muy bonita, insisto, en este librito la cuenta él mucho mejor que yo. Bueno, enhorabuena a todos ustedes porque van a ver una joya del cine. Y nada más que sean felices en los próximos 50 minutos. Muchas gracias.